1, 2, 3 de lo que va pudiera acontecer en el económico de Valencia hoy día muy buenos días gracias Rómulo que estén en todos los que están en sintonía conectados por la web y viendo este micro agradeciendo a ya lo he dicho por el brother Rómulo a los ingenieros Rodrigo Delgado Julio Herrera, Denis Hernández y por supuesto a todos aquellos que vayan a ver este micro buscando impulsar el elitismo ya Santa Rita gracias a Dios ayer arrancó, arrancó hasta con buen fiel la 3285 por todo lo alto bueno fue el brother Rómulo el que toma la batuta en Santa Rita pero siempre con un pequeño apoyo de mi parte el cual es insignificante se mueve muy bien allá en Santa Rita, tiene muchos buenos contactos y por supuesto no es que uno delegue el trabajo pero bueno, ellos hablan más con Rómulo y ahí vamos Rómulo y hablando de todo un poco ¿qué opina usted de esta reapertura de Santa Rita? bueno, esperemos que todas las carreras que se vayan a desarrollar en los próximos días y se va a ir ajustando la programación ya que comenzamos el día de ayer con distancias hasta mil cien metros se vayan ya llegando al estado óptimo de los animales en su condición físico-atlética y se haya una hay una programación normal ya en varias distancias como dije solo mil cien metros se corrió un día de ayer la 3285 abrió la jornada nuevamente en Santa Rita con un dividendo de más antes se volviera con el ejemplar el de Juan que obtuvo triunfo de tremo a tremo y así esperemos que hoy en el difícil hipódromo de Valencia podamos cederle la mejor información voy a comenzar con la retirada de Roderick Nelson porque el tiempo es escaso usted sabe que estos videos estos micros tienen un límite entonces vamos a comenzar de una vez tercera carrera no será la partida el número 4 en esta competencia pim pum pam de sector cuarta carrera el número 6 amor divino no va a correr el 6 amor divino en la sexta carrera el número 10 Kaling Woman sexta carrera el número 10 Kaling Woman en la séptima carrera segunda válida no será la partida del 7 admirals en la tercera válida octava carrera no va a correr el 10 o a la cata imaginamos que por algunos problemas en su última competencia en la cuarta válida no va a correr el número 1 el número 8 y el número 11 1, 8 y 11 no serán de la partida la quinta válida será una carrera de 6 ejemplares ya que el número 1 no va a correr y esos son todos los retirados del día de hoy viernes hasta el momento recuerden que este micro se graba a primeras horas de la mañana soltamos a las personas que lleguen a su centro oímpico de costumbre pasen por la Punto Azul que es el único medio oficial que tenemos para saber o conocer los ejemplares retirados que el hipódromo nos cede en las diferentes competencias eso como usted es el lugar mayor y el mayor siempre manda le voy a ceder la primera válida para el juego del 5 y 6 en Valencia donde sé que usted tiene un caballo que le gusta bastante adelante gracias lo de Romulo seguramente van a aparecer dos o tres retiros más con toda seguridad pero para el respaldo y respeto de ustedes no vamos a dar los retiros y cuando lleguen a su Punto Azul pregunten porque de seguro va a haber dos o tres retiros más vamos a ya que Romulo nos dio la patria porque está de empezar a la narrativa del juego del 5 y 6 en esta sexta competencia primera válida para el juego del 5 y 6 conversamos ayer con los ingenieros Rodrigo Delgado Julio Herrera y Denny Hernández allá en la oficina privada luego acá de donde estamos transmitiendo el búnker de ellos como ustedes lo pueden ver en el fondo que es la oficina y veíamos la carrera y me agradó esta línea de Romulo carrera que luego el ingeniero Julio Herrera va a anexar para que ustedes vean gentilmente en la narración de Melbro de Romulo la ganadora virtual de esta primera válida para el juego del 5 y 6 yo voy a la espalda de esa línea Romulo que a la que o jugamos una o ponemos 4 o 5 y el 5 y 6 de hoy está realmente complicado vamos a abrir con la número 4 los principios en línea y buscando el buen dividiendo y exhortando a la gente que nos acompañe con esta línea que si pegamos esta línea bueno estamos fuertes al cielo y así como quien dice ayer por cierto segunda carrera ganó una racunalla ayer también fue primera marca fina en los de San Quiero para que yo se lo digo que está a su lado de lote no solamente en Santa Rita también en los deportes hemos tenido un pequeño enlón pero ya vamos en lo de eso Romulo así que sin más que hacer referencia Prince's Peak con característica de línea en esta primera válida para el juego de 5 y 6 yo le voy a ceder la segunda válida al Broder Romulo para que se venga con sus favoritos de esta difícil competencia bueno por cuestiones de método de trabajo ya que hemos modificado el plan que veníamos siguiendo en la de San Quiero y Broder hemos anexado esta información importante del cabello virtual el sistema la semana pasada el día viernes daba con los ganadores de la última válida en Palem imagínense ustedes con más de 100 bolívares de ganador y queremos hacerle llegar a ustedes esa información del agente del cabello virtual Julio el ingeniero Julio el ingeniero Rodrigo el ingeniero Dennis entonces la línea del cabello virtual en la primera válida va a ser el número 4 Prince's Peak es el que más gusta en todas las competencias del día de hoy y tienen esa información esperando que sea triunfo para la gente del cabello virtual y los de San Quiero y Broder apoyando esa gran línea de que seguramente va a tener un buen dividendo en esta primera válida como dije método nuevo de trabajo vamos a tomar nota en la segunda válida el sistema de cabello virtual en orden de preferencia las tres primeras marcas van a ser 5-1-3 ellos dicen que Fall Start tiene mucho chance para ganar variable que maneja el sistema numerología que maneja el sistema condición de cancha respaldado por la información de los clínicos de los clínicos de este que está aquí el broker mayor dice que este 5 debe ser anexado en los formularios de 5 y 6 para aquellos que confían en este sistema que poco a poco se ha ido ajustando el 5 va a ser la primera marca de cabello virtual el 1-Oxigenator como gran enemigo y la marca alterna va a ser sueño real los de San Quiero y Broder se quedan con 2 nosotros tenemos una perspectiva distinta de la carrera decimos que vamos simplificar con el 1-Oxigenator y el 1-Oxigenator y el 1-Oxigenator y el 1-Oxigenator y ahí creemos que debe estar la competencia 1-3 para los de San Quiero y Broder y ya saben la marca de cabello virtual en esta segunda vallada van a ser 5-1-3 tomen nota para que en las combinaciones de jugadas exóticas y distintas apuestas que puedan realizar en esta segunda vallada vengan esa alternativa que les va a ofrecer a partir de hoy cabello virtual vengase con la tercera vale destacar Raúl que así la gente lo va a pensar que estamos haciendo prácticamente o dando los mismos caballos que está dando el sistema de cabello virtual vimos Prince Pee porque uno tiene sus contactos en Valencia Prince Pee gusta en su cuadra monta Yeyei y Budaneta y por supuesto vamos a ligar a la yegua de nuestro gran amigo Carl Martínez en esta primera vallada para el juego de 5 y 6 pasamos a esta tercera vallada vamos a dar las tres marcas referenciales que agrada al sistema de cabello virtual en este mismo orden el número 8 la llevó a la Fontana segunda marca del sistema sería la número 7 Ron Daya y tercera marca la número 2 esta ronda esas son las tres marcas de caballo virtual para el día de hoy en la tercera vallada para el juego de 5 y 6 luego para nosotros las que más nos agradan en primer orden va a ser la número 1 sacceda el bro de Romulo se come un queso parmesano cancha sin agua de agrada esta yegua ustedes saben que cuando nosotros ponemos algo parecido en la mensajería siempre comúnmente la yegua o el ejemplar gana así que nosotros nos agrada esta yegua se acceda sobre todo el bro de Romulo el cual me aclaró la mente porque yo iba a lexar una cuarta en mi correo y yo dije vamos a simplificarle esto a las personas que nos están viendo por este micro como segunda marca vamos a quedarnos con la número 7 rondalla una yegua que reapareció en las manos de Ismael Boqueteano Martínez lo hizo en extraordinaria condición la yegua de nuestro grande amigo lo buscate y le tuvo la invasión y tercera marca vamos a quedarnos con la yegua de nuestro gran amigo Reino Betancur presentada indudablemente por el azategui que está haciendo el quiche al reino nos vamos a quedar con esta yegua La Fontana buscando amarrar con esta rifle fórmula Romulo la número 1 Sac Seda la número 7 Ron Daya y la número 8 La Fontana llegamos a la cuarta válida para el juego 5 y 6 me deberá adelantar a Romulo para que entonces Romulo se venga con la quinta y la sexta válida tenemos que dejarme la sexta siempre ¿no? es que usted está bien ya usted está bien ya usted lo van a ver una de ellas es la torre de caballo virtual y otra es la torre de los estanqueos así que ya veremos quien tiene la razón de la gente que está haciendo que no es el mismo ejemplo en esta cuarta válida de Romulo las tres marcas preferenciales del sistema de caballo virtual nos decía el ingeniero Julio Rodríguez que Julio Rodríguez Julio Rodríguez perdón que le gustaba este llevar riesgos genuinos es que a caballo virtual siempre le gustan esos riesgos de dar y son genuinos después ya tienen el de Impala más de 100 bolioles o no yo tuve la oportunidad Romulo de estar con ellos vamos a hacer publicidad se llevaron todas las tablativas del tablón de la cátedra todos los remates gastaron las dañas bueno esa gente cerraron el negocio pidieron campaña pidieron de todo bueno con Impala más de 100 bolioles a ganador las tablitas de Impala costaron 19 bolioles 19 ya me echaron el cuento resulta que eso bailaba inclusive yo vi a Julio Herrera montarse arriba de la mesa y bailaba con el ingeniero Rodrigo Delgado y padre pica me lo ponía de la cama yo así que por eso le digo Impala y yo bueno yo quedé impaleado por otra palabra las tres marcas como le decíamos riesgo genuino la número 3 segunda marca de cambio virtual es el número 4 la yegua Lady Sofer una yegua que está en la elevación tengo entendido que el propietario de esta yegua o este ejemplar denunció al jinete y eso es lo que se ha dicho por las redes sociales e inclusive las revistas especializadas dicen a la elevación significa que es cierto que el propietario denunció al jinete y la tercera marca de caballo virtual es el número 9 de Jailin Jin la cual a nosotros nos agrada como primera marca segunda marca va a ser la yegua de la casa la yegua asegurar una yegua que se fue a Valencia debutó en Valencia en mano de Ismael Martínez no lo hizo de todo mal con Pedro Delgado llegando en el tercer lugar corre nuevamente y cuidado si no gana la carrera y tercera marca para los de Tranquero y Broder será la yegua riesgo genuino la número 3 yo ya me despido vamos a cederle los micrófonos al galán que es el Broder Romulo para que se venga con la quinta y sexta válida y por supuesto la despedida leer hasta un próximo capítulo síganos por las redes sociales bueno bueno el galán este lo tengo aquí al lado después de este video creo que va a haber mucho i like en el facebook y a través de la página www.pismodaltura.webnaud.com.be también en la página de Caballo Virtual quinta válida las tres marcas referenciales para el sistema como ya lo dijo eso van a ser el número 4 blindada como primera marca el número 7 de Chang Angel de Chang Angel el número 7 como segunda marca y el número 2 de Brown Angel 472 la marca referencial de Caballo Virtual nosotros nos vamos a quedar con fórmula doble blindada el número 4 y el número 7 de Chang Angel nosotros creemos que aquí se debe asegurar la competencia sabemos que corre el número 2 de Brown Angel que es de la misma cuadra y los mismos dueños del número 7 lo monta el Mere de Ramos pero creemos que de Chang Angel va a correr un poco mejor y va a tratar de liquidar blindada obviamente va a salir al lado del número 2 van a hacer la carrera en punta ellas dos y de Chang Angel va a pasar al final para tratar de liquidar la 328.5 como ustedes saben ayer por todo lo alto ya mencionamos las dos primeras carreras fueron dos primeros confirmados de la 328.5 en Santa Rita comenzamos bien esperemos que siga así pero el día de hoy el día de hoy especial batacazo marcas fijos pero la que más importa es esta la del cierre la que nos gusta la donde está el dinero donde está el buen pote y vamos a dar la super fecha de costumbre para cerrar pero ustedes saben que en esa etiqueta última de la 328.5 va a haber uno solo solito solo que asegurará el triunfo tal vez nos toque hoy liquidar el sistema de caballo virtual porque la semana pasada Impala nos dejó claros y simplistas aquí está en números el número 2 Prince Gaf Prince Gaf perdón este ejemplar lo ha hecho muy bien en sus tres últimas competencias repite Omar Guedes de la cuadra de Alejandro Martínez repite en la cuadra de Alejandro Ortiz perdón Omar Guedes luego Herandio número 5 como segundo ejemplar en discordia el número 10 personal branding el otro de Alejandro Ortiz que monta Jorge del planeta este ejemplar ya viene de Caracas de la cuadra de San Francisco sabemos como viene debutó ya en Valencia lo hizo bien hay que tener cuidado y el número 2 Evites que es el del San Remo porque este ejemplar en cualquier momento sale y sorprende el número es el 2 Prince Gaf el 5 Herandio el 10 personal branding y el 2 Evites las marcas referenciales del sistema virtual el 5 Herandio el 2 Prince Gaf y el número 12 Evites van a ser las tres marcas para ustedes puedan hacer combinaciones alusivas en los diferentes juegos exóticos y combinar en esta última valla yo me voy a despedir por cuestiones de tiempo nos vemos mañana o la semana que viene no sabemos cuándo vamos a sacar el video nuevamente pero si no es en videos en audio a través de los portales web que ya ustedes conocen www.pismosdealtura.web.com.be y caballovirtual a través de las redes sociales arroba caballovirtual y este arroba en su estar arroba el pismo de altura ya nos conocen nos estamos viendo suerte para el día de hoy y será hasta luego